Según los diputados que integran el bloque de oposición, este solo busca la administración del Congreso y en este pacto se respeta la ideología de cada fracción representada. Para algunos el descalabro de dicho bloque es una realidad, para otros la visita que hiciera hace algunos días Otón Solís a la Presidenta Chinchilla, lo único que hace es atizar el juego entre fracciones. Me parece a mí que aquí hay que tener muy claro, o sea, la alianza, que ahora Don Otón no es suscriptor de la alianza, la alianza existe a pesar de Otón Solís y las intenciones de Don Otón son otras, las intenciones de Don Otón es encontrar protagonismo, es ser noticia, él tiene bastante tiempo de estar fuera de todo el círculo político y en eso no puede caer la alianza, en ese juego, en ese vicio. Esto no significa ningún problema para la alianza concebida en el entendido de que esto no es una fusión ideológica. Es una alianza de contradicciones que está en la fase final y le ha servido a Costa Rica para darse cuenta que lejos están esos partidos de llegar a la estatura, a la seriedad y a la honorabilidad de liberación nacional. Mientras el bloque de oposición se defiende, los fantasmas y las dudas son las herramientas que aprovechan para atacar los oficialistas.